Amanda y Cristina, ¡vamos! ¡Eh! ¡No os podéis bajar! ¡No! ¡No os podéis bajar! ¡Con tocarlo es suficiente, Arnalda! ¡Eh! ¡Te subes y dices Cuba! ¡Y con tocarte es suficiente! Una cosa, tengo que... que empille que haya un tono o algo que hay que... ¡Nada, nada! ¡No, no! ¡Nada! ¡Eh! ¡No! ¡Os quedáis encima todo el rato! ¡No ha tocado nadie! ¡No ha tocado! ¡No vale! ¡No vale pegarse a la pared! ¡Venga! ¡Fuera de la pared! ¡No vale estar por allí, Lendine! ¡O Lendine! ¿Quién se queda? ¡Belate! Ya seougitú, jo. ¡Belate! ¡Belate! ¡ Putting! ¡Ancego! ¡Huera de la pared! ¡Me 16,000! ¡Huera de la pared! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!